En la charla de hoy nos vamos a referir a un tema muy importante. Es la primera toma de posesión de las Islas Malvinas por la República Argentina. Te recordarán que las Malvinas habían sido descubiertas por la expedición de Fernando de Magallanes, por el capitán Esteban Gómez, en el año 1520, con su fragata San Antonio. España alegaba derechos sobre las Malvinas, conforme a las bulas de 1493 de Alejandro VI, que le daba todas las tierras que se descubriesen desde las Islas Azores, 100 millas hacia el oeste. Pasan los siglos, se suceden muchos hechos, y llegamos a 1810, a la Revolución de Mayo, y en ese momento España estaba en posesión y tenencia legítima de las Malvinas. En 1811, en febrero, estando ya en combate la Argentina contra España, o Buenos Aires en ese momento contra Montevideo, que seguía en manos realistas, la guarnición de Malvinas, que estaba en Isla Soledad, es llamada a Montevideo, y las islas quedan abandonadas. Se sucede entonces la Revolución de Mayo, como ya les dije, y después viene la Independencia Argentina, con el Congreso de Tucumán, en 1816. Para entonces, vivía en Buenos Aires, un estanciero muy rico, que tenía también actividades navieras, era partidario de la Revolución de Mayo, había provisto con muchos materiales, tanto al ejército de Belgrano, como al ejército de San Martín, tenía una gran relación con Tomás Guido, con Puyredón. Este hombre era Patricio Lynch. Entre las actividades que realiza, compra una fragata de guerra en Francia, para ayudar a la Revolución de Mayo. Esta fragata la llaman la heroína, tenía 43 metros de eslora, 7 metros de manga, y estaba provisto por 34 cañones, es decir, era una fragata de guerra importante. La fragata la heroína es autorizada para operar en Corzo, en 1819, realiza varias operaciones, libera un buque que transportaba esclavos, libera a todos los esclavos, y atrapa, entre otras cosas, una fragata, Carlota, y recibe una orden de Patricio Lynch y del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, de ir a tomar posesión de las Malvinas. Llegan el 2 de noviembre, el capitán designado por Patricio Lynch en el barco era Daniel Giewicz. El buque llega el 2 de noviembre de 1820 a la Isla Soledad y Giewicz hace una invitación a todos los capitanes de buques que en general eran pesqueros o expedicionarios, y estos buques en su mayoría eran ingleses, estadounidenses y franceses. En la invitación, Giewicz les indica que concurra el 6 de noviembre un acto que va a realizar de un acto de soberanía, les dice por escrito, de toma de posesión de las Islas Malvinas para las entonces llamadas Provincias Unidas de Sudamérica, que era el nombre entonces de la República Argentina, tomado en el Congreso de Tucumán. Entonces concurren todos ellos el 6 de noviembre de 1820, hay un desfile militar de la tripulación de la Fragata a la Heroína, se iza la bandera argentina y la Fragata saluda con 21 cañonazos de sus 34 cañones al izamiento de la bandera. El acto termina con eso, pero tiene sus trascendencias posteriores. Entre los múltiples capitanes de barcos que había, se encontraba el célebre marino inglés James Weddell. Ustedes saben que James Weddell, tres, cuatro años después, investiga, hace expediciones a la Antártida y hoy el mar que se encuentra al oeste de la península Antártica se llama Mar de Weddell por James Weddell. James Weddell fue invitado, concurrió a la Fragata a la Heroína. Cuando en 1821, un año después de que estos hechos ocurrieron, llega a Inglaterra, cuenta todo y sus narraciones aparecen, la de él y otros capitanes ingleses, aparecen en los diarios londinenses. Hay un artículo, por ejemplo, del 3 de agosto de 1821, del diario The Times de Londres, en donde informa de estos actos y de la toma de posesión de las Malvinas por las Provincias Unidas, en 1825, Inglaterra firma un tratado de amistad y de comercio con las Provincias Unidas, con la República Argentina, reconociéndole su independencia, dicho que hace casi inmediatamente, y, por ende, reconociendo su geografía, reconociendo que las Malvinas son argentinas. Es por eso que es totalmente injustificado el acto de invasión que realiza Inglaterra en 1833. Hoy recordamos todos los días a las Malvinas y lo recordamos muy especialmente los 2 de abril, en que se conmemora la gesta de recuperación. Deberíamos pensar también, recordar a nuestras Malvinas los días 6 de noviembre, que se cumplen aniversarios de la primera toma de posesión de las Islas Malvinas por la fragata La Heroína de Patricio Lynch para nuestra querida República Argentina.